Quien es el puro pendejo de mi muñeca, la verga, mi Voy a agarrar las bolas, y de España Aquí sale el campeón Es momento de que gane el mejor Dispare Hola, ¿qué tal, amigos? Estamos con un nuevo video aquí en el canal Estamos acá, voy a tener un nuevo video del canal Un nuevo video del canal, como tú lo acabas de decir Nuevo video, amigos, y esta vez tenemos un video bastante chingón De mi parte, mucho, me encanta ese juego, güey La verdad que sí, lo hemos grabado dos veces Muy buena la competencia, pero en ese tiempo No estaban en juego los títulos, ni había esta temporada Y quisimos revivir ese juego Y meterlo en esta segunda temporada Y a ver quién es el ganador, el dúo ganador Porque va a ser en pareja, Nuevading Hola, amigos, y esta vez nos reunimos Todo el clan, todo el crew completito Amigos, nada más va a faltar a Jorge Como lo vieron en el video pasado, anda en terapia Tiene jodida la espalda, y pues no hay problema Va a venir un refuerzo, huichín Un refuerzo muy chingón esta vez Así que para eso, para el canal, traemos lo que es Político del crew Lo hemos hecho anteriormente en equipos En cuatro, esta vez no Porque sería regalar títulos Muy rápido, entonces vamos a regalar Dos títulos, no hay algo Venga, bebé Hoy van a exponer los que son campeones actuales Dos títulos Van a tener que defender sus dos títulos Así que vamos a ver cuál es el dúo campeón Hoy en boliche Y a ver qué tal lo harían Así que sin más que decir, comenzamos Bueno, aquí tenemos directamente desde la selva Ey, ¿qué cosa es tu estrategia el día de hoy? Pues no sé, ganar, quiero ganar Por aquí tenemos al señor Dos metros ¿Cuál es tu técnica el día de hoy? Güey, trae un jodida a la muñeca Otro niña, no, de verdad que Pero papi, ustedes que saben que yo soy 10 tropez A eso se le llama estrategia Mi técnica Papi, relajadito porque estoy encomendado ante la Virgen de Cuquilas, San Juanita Estadeo, el señor del Pozo y el señor de los cielos Papi, yo relajado Bien bendecido Desde Galicia, tío Tío, que hoy yo he venido a jugar este juego que es agarrar las bolas Y en España las bolas las tenemos bien agarradas, tío Tenemos la técnica de la bola y el deslice Tío, mira, tío, ustedes no saben nada, bola de ignorantes Bueno amigos, vamos a comenzar con la pequeña tómbola Aquí, ya saben, va a ser en tubos, hay del 1 al 7 Que te toque 1 con 1 o 2 con 2, ya saben Primero, pequeño amor Venga, a ver, quiero 1 con 1 bueno, que me toque 1 con 1 bueno Venga, venga Venga, 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 gato Aquí sale el campeón Que no me toque mis primos, güey Venga, lo verás que usted va a ser campeón, pendejo Que me toque alguien bueno Tío Gordito Que de aquí sale la panceta No le toque los panceta Que yo quiero quedar con el clan Mi primer campeonato, mi primer campeonato Venga, esteja Tío, voy yo, voy yo Dale, venga. Vamos a ver. Vamos a empezar. ¿Dónde? ¿Dónde? Vamos a empezar contigo. Empezamos contigo esta vez. Se reúne el número uno. Uno. Uno, uno, uno. Se reúne el número tres. Venga, hazte un bolsito. Siete. Siete. Número cuatro. A ver. Número seis. Se reúne padre e hijo. 42 y 76. Venga. Cinco. 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 ¿Quién tiene cinco? No. No. Venga. Venga. Y por ende. Venga. Ahora nos dirigimos al boliche. Vamos a ver quién es el dúo ganador de hoy. Así que no se despeguen del canal. Vámonos con todo. Bueno, amigos, ya estamos aquí en el boliche. Es hora de empezar este torneo con el Megadin. Vamos a hacer un pequeño disparejo para ver cuáles son los dos primeros equipos que se enfrentan. Y, ojo, a que haga mayor puntuaje, ese es el que va a ganar. El campeón, el campeón. No va a ver que semifinal y cuartos de final, no. Aquí va a ser a la primera, amigos. Tienen que dejar un alto puntuaje para así presionar a los demás. Madre, no va a estar bueno. Así que para eso vamos a hacer un pequeño disparejo para ver cuáles son los primeros equipos que se enfrentan. Así que, Megadin, vámonos. Venga, venga. Bueno, amigos, y como somos siete equipos, vamos a hacer una dinámica diferente. Se van a dividir en dos grupos. Grupo A y grupo B. Cuatro y tres para que salga el disparejo. Y como saben, los primeros son los últimos y los últimos son los primeros. Venga. Disparejo. No, el último. Disparejo. Yo. Yo. Disparejo. Yo. Voy contra el Mol. Nosotros somos los últimos. Eso es. Voy contra el equipo del Mol. Más fuerte. Venga, Mol. Venga. Venga, parlo de tijeras. Venga. Disparejo. Venga. 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 El equipo del CJ va contra el equipo del Carrizo. Va a estar bueno. Venga. Disparejo. Venga. Ahí está. Amigos, Kevin salió. Es el que va a jugar solo. Le da igual porque el que haga más puntuaje es lo mismo. Por eso. Se enfrenta el equipo del D1 contra el equipo del Chino. Amigos, llegó el momento de elegir las pelotas que vamos a agarrar. No lo hagas. Así las tengo, wey. Oh. ¿Cuál es la idea? Venga, mira. La técnica es ver qué tan pesado está. Porque ya sabes que masa, más cuerpo muscular, más temperatura y ambiente es igual a una buena tirada. Muy bien. ¿Y tú? ¿Estás cogiendo? Sí, papi. Yo quiero una no muy pesada, pero que sí tenga la barra. ¿Tú? Exacto. El tío Betido, tío Betido. ¿Vas a coger? Esta. ¿Te voy a ayudar? Ah, sí. No va a entrar. La once, papá. La once. El número de espejo. ¿Y tú? Once, papi. Y once también. Mediana. Ahí estamos cogiendo el color por su suerte. Es momento de que gane el mejor. Ahora, antes que empiece este juego, vamos a hacer un piedra, papel o tijera. ¿Quiénes exponen el título? Ya saben, como Jorge no participó, su título está vacante. Entonces, entre ellos, piedra, papel o tijera. ¿Quién le queda? Piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera. Va a exponer su título, lo tiene que defender el día de hoy. Y si no, lo pierde. Va a empezar el equipo del 2 contra el equipo del 2. Hagan sus mejores apuestas ahí en casa. ¿Quién va a ganar el primer récord? El primer récord. Porque de ahí vamos a ir nosotros. ¡Vámonos! No tengo tanta experiencia en el boliche. Pero las otras veces que hemos jugado, he sacado un poco la casta. No me ha ido tan mal. He sacado buenos puntuajes. A ti también no te fue tan mal. Así que si unimos nuestras fuerzas, podemos hacer una buena puntuación. Bien chingona. Equipo las pelonas. Equipo las pelonas. Yo traigo una técnica, güey, que ya dije, eh, puro pendejo de mi muñeca. La verga, güey. Tengo una técnica que nunca me falla, güey. Paras aquí, güey. Ya es esto, güey. ¡Pah! La verga chusa, güey. De eso depende que ganemos los títulos, güey. Yo no llevo ni uno, güey. Tú ya llevas dos. Técnica perra del águila, pero... Mira, güey, como los pica piedra. Pablo y Pedro. Pedro y Pablo. Exactamente. El equipo Pedro y Pablo. Equipo Pedro y Pablo, papi. ¡El equipo Pedro y Pablo! ¡El equipo Pedro y Pablo! ¿A quién le vas? Yo al sobrino le voy porque es el gallo. Es bueno para las bolas. Mi hermano Baker, Nuegadín. Yo a mi fiel amigo dos metros, güey. Yo a mi fiel amigo dos metros. Yo voy por el equipo de Nuegadín. Yo voy por Nuegadín. Él siempre me apoya y por el chino. Bueno, amigos, están muy parejas las apuestas. Vamos a ver qué equipo deja el mejor puntuaje. Nuegadín, ¿listo? ¡Nuegadín! Primer tiro del Nuegadín, chiquetín. Venga. Nuegadín, primero. Son cuatro puntos del Nuegadín, chiquetín. Tienen que dejar la marca en alto, eh, Nuegadín. Venga, venga. Segundo tiro del Nuegadín. Venga, Nuegadín. Venga, Nuegadín. ¡Nada! Dijo que pensé que yo era el maleta. Ya vi que estás tirando del lado izquierdo. Sí, a la izquierda, sí. Entonces, tira un poquito más a la derecha, güey. Para que se vaya al centro, güey. Venga, estoy chino. ¡Va, chino! ¡Va, chino! ¡Va, eso de resbaladilla de hormigas! ¡Va! ¡Oh, chino! Venga, segundo tiro del chino. ¡Bien, bien! ¡Va, venga! Ahora vamos con el equipo. De los medril, palillo, no lo hagas, de palillo Tu abuelita, tu mamá te está viendo Hazlo bien, puedes despendijar No, tira bien, por favor Ahí voy Palillo, palillo, tira Palillo, palillo El puntuaje, nueve Dos med, segundo tiro Palillo Casi, bien, tío gordito Nada, canaleada Por todo el canal, que lo está viendo Tío gordito Uno, pésimo tiro, tío gordito Va, nuega Ya me tomé un sorbo de cerveza Ya con eso la regla Aquí van empatados Va, cuatro puntos Seis chinos, en total un diez Y por ende, de este lado, nueve Y uno Este gordito Va bien Empatados Empatados Venga, segundo tiro Del negadín Chequetín Venga, negadín Concentrado Por todos los niños Raton se lo ven Uno, bien Negado, algo es algo Venga Turno de los asiáticos Por todos los kamasagi que te están viendo Los samuráis Tus ancestros Miyagi Por su hijito Venga Concentrado Miyagi Tus ancestros te están revolcando en sus tumbas Venga Chino Concentrado Chino Bien En total Vamos a ver la tabla Del negadín Aquí dice En mi traductor Que van dieciocho puntos En total Dos metrillo Tienes que dejar alto Dieciocho puntos No es mucho Venga Concentrado Dos me Pide calma Dos me Dos me Queda Dos me Están con todo Amigos Se está poniendo muy bueno esto Dos me está Pues punteando Venga Ahí está Ahí está La técnica La técnica Ahí está No Vamos a ver la tabla Increíble Veinte Increíble Bueno amigos Ahorita van dos rondas Vamos a decirles Más adelante Como va el puntaje De los dos equipos Quien va ganando Así que ahorita Van a estar tirando Y ya veremos Quienes son El primer equipo Que está descalificado Automáticamente Porque el otro equipo Por ende va a ser Que va a dejar el puntaje Más alto Y que va a poner presión A los demás equipos Así que En un momento más Les informamos Bueno amigos Ha pasado un tiempo Ya han estado tirando Ambos equipos Sinceramente Se ha puesto Muy buena La rivalidad Creo que esto Era una gran final Va 195 Contra 194 Ahí está Primero que tiene El equipo Del dos me Y teo borrito La última Tanda papi La última Me voy a forrar machín Me vale Verga Que me corran A la verga Se están aferrando Tiene la última Dos me De esto depende De dejar tu marca Que superen 200 puntos Pa Dos me Dos me Vamos Al último tiro Del dos me Aquí va a dejar Un amplio récord Dos me Al canal Dos me Tío gordito Venga Puede ser El récord Tío gordito Bien Para dejar El último tiro Tío gordito Nada La puntuación final Del equipo Del dos me 218 195 Si nos concentramos Le damos A Sanchuza Venga De ti depende Esto Venga Nuegadín Por la gloria Por toda la gente Que te ve Nuegadín Los gameplays Los ratas ¡Venga Nuegadín! ¡Nuegadín! 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 ¡Increíble! El strike Perfecto Chino De ti depende Esto De vencer Y dejar fuera El equipo El tío gordito Vemos la cara De nervio De dos me Chino Haciendo la planificación Bien con Nuegadín Chaquetín Nuegadín dando instrucciones Es una final Increíble Así que venga Chino Por todos tus ancestros Chinos Que te ven ¡Chino! ¡Chino! ¡Lágalo! ¡Chino! Punta opción 218 Contra 218 ¡Chino! 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 ¡Cardiacos! ¡Chino! ¡Cardiacos estos! Concentrados ¡Vamos! ¡Increíble! ¡Esperaos! ¡No es apoyo! ¡Dolte! ¡Descalificado! Amigos, no tengo voz para expresar. ¡Es una locura! ¡Legado chino! La verdad fue... Cardiaco, wey. La neta sentía la presión aquí, wey. Estaba en la puntuación 2.18 contra 2.18. Lo que tú hiciste, chino. La neta es todo cardíaco, wey. Lo que tú hiciste está increíble. Es magia. Es leyenda. Tú prácticamente estás en el récord Guinness, chino. No, wey. Ni siento mi pelo, wey. Se le está cayendo el pelo, wey. Su puntuación 2.19. Venga, venga, venga. Hay que romper ese récord 2.19. Por ahora son de primer lugar. Bueno, amigos. Les regalamos una cátedra de boliche. Estos dos equipos se la rifaron. De verdad, sigo impresionado lo que hizo el chino. Muchas felicidades al chinito. Ahora va el Cijota con la dupla del Simpa. Contra el Robocop. ¡Venga! Y el Gallo del Carrizo. Háganse los puestos en casa. ¿A quién le va? Mucha suerte a ambas personas. ¡Vamos, equipo! ¡Sí! ¡Venga! ¡Vamos! La tenemos difícil, wey. Pero hay que echarle ganas, wey. No es bueno para deporte. Mira, wey. No debes demostrar esto. Es que no es que sea bueno, wey. Sino que tú eres el amuleto de la suerte, papi. Wey, pero mira tu mano. La tienes chuca. Aquí se te van a regresar a la mesa, wey. ¡Equipo! Hay que echarle huevos. Mira, tenemos muy difícil ganar el campeonato. Ya eso, ve. Son demasiados puntos. Pero mira, Losito nos bendice. Con la misión de él vamos a ganar. Y uno nunca sabe. Primero. Y ya sabe. Dos, tres. Bueno, amigos. Ahora va el equipo del Cijota contra el equipo del Carrizo. Tienen equipos diferentes. ¿A quién va? Tío Ceja lo veo que tiene habilidad y va a ganar. ¿A quién va? Mi ceja. Eso es indudable. La leyenda. ¿Con quién vas? Yo la daste a mi compañero del canal, Cijota. Como siempre, está parejo. Pero mira, yo creo que me voy a ir con estos de acá. Con el robo y Carrizo. Venga, venga. Vamos con la opinión. Ah, este equipo está triste. Pero venga, tienen que dar opiniones. Tres finales. Cuatro. Cuatro, pues, wey. Esta fue casi una final. ¿A quién vas ahorita? Al Ceja, wey. Mi compa fue el Ceja. Dos, wey. Hiciste un trabajo excepcional. Pero lamentablemente así es esto. Que gane, verga. Que gane, bueno. ¿Vol? ¿A quién? Al... El dios Cejota, wey. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? El dios Cejota. El primer tiro de Carrizo. Venga, vamos a empezar. Carrizo. Empieza bien, bien. Carrizo, bien, bien. Venga, Carrizo. Segundo tiro. Vamos a ver la magia de Carrizo. Carrizo. Oh, bien, bien, Carrizo. Bien, bien, bien. Va el turno de Robocop. Nada. Cierra Robocop. Venga. Robocop. Nada. No, Robocop. Bueno, mío, esto, wey. Robocop. Bueno, amigos, la primera ronda estuvo a... Tienen nueve puntos nada más. Ahora, vamos, Pejota. Les presento a la Leonida. De aquí depende todo, eh. Vamos. Venga, venga. Pejota. Besando la bola. Concentrado. Pejota. Pejota. Sí. En medio, papá, en medio. Venga. Turno del Simpa Luis. Venga, Simpa Luis. Simpa. Simpa. Igual que Robocop. Venga, por tu mamá, tu hermanita, te están viendo en la tele. Simpa. Simpa. Ah. Ah. Yeah. Vamos a ver la tabla. Ah, sí. El equipo del CJ va con dieciocho puntos contra nueve, amigos. Vámonos con la segunda ronda. Carricito. Venga. Carrizo. Bien. El segundo tiro de Carrizo. Va por cuatro. Cuatro. Venga, Carrizo. Concentrado. Carrizo. Oh. 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 ¿Qué es eso, güey? Se está sacando la casta por el equipo. Siempre ponen a uno chido y un pendejo. Siempre ponen a uno chido y un pendejo siempre. Tú eres un pendejo también. Tienes que sacar, apoyar a este kit, güey. Sí, güey. La neta se la está rifando, pinche Carrizo. Cierra los ojos mejor, güey. Robocop, venga. Mira, este pendejo andaba hablando mal, güey. Pero la estaban poniendo complicada. Estaban poniendo muy complicada, pero mira. Yo sigo confiando en Johnny. Fundación de la tabla. Veintinueve. Va el turno de CJ. Venga. Concentrado. Por la gloria, CJ. Bien, bien, bien. No se pierde nada. Venga, CJ. Hola. Se la damos contra Simpa Ruiz. Simpa Galiente. Venga, Simpa. Oh, casi. Bien. Último tiro de Simpa Ruiz. Venga, Simpa. 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 Ay, cerca. Cerca. Bien. Pues bueno, amigos, así se están dando estos dos equipos. Igual. Vamos a darle la tabla más adelante y que nos les quede una ronda. Solo una. Veremos quién va mejor. Así que lo dejaremos tirar y veamos cuál es el equipo de estos dos. Si puede superar los 219 puntos que tiene el chino y el regalo. Y si no, estarían descalificados automáticamente los dos. Bueno, amigos, hemos llegado a la última ronda del equipo del Carrizo y el CJ. El equipo del Carrizo va a 157. Tiro de Carrizo. Carrizo, concentrado. Carrizo. Venga, Robocop. Robocop. Chuta. Robocop. Falta otro, papi. Falta otro. Le dio un tiro más por la chusa que hizo. Venga, Robocop. Bien, uno más. Puntuación final. 194. Va el equipo del CJ. Ahorita ustedes tienen 572 puntos. Últimos dos tiros de cada uno. Venga, Leonidas. Bien, bien, bien. Ahí voy. Peor tiro al final. Ni modo. El turno del Simpa. Venga, el Simpa caliente. Venga. Simpa Ruiz, el último tiro. Simpa. Fuera. Puntuación final del equipo del CJ. 189. Megalín. Estos dos equipos están descalificados. Automáticamente descalificados. Ganó el equipo del Carrizo, pero no superaron su récord. Ahora, amigos, va mi turno. Va mi equipo, su servidor y mi papá. Don Betito. Contra el equipo del Mol y Contragata. Vamos a ver si podemos superar estos dos equipos el récord, Megalín. O quién gana contra quién. Así que vámonos. Amigos, el día de hoy tenemos el enfrentamiento. Claro que sí, la edad se hace presente. Hoy tenemos experiencia contra el futuro de los jóvenes. Esto es los leones viejos contra los sin nombre. Van a presentar sus mejores tiros a través del boliche. Adelante. Enfrentamiento. En el mejor. Venga, venga, chavos. En el mejor. Suerte para los dos equipos, amigos. Que venga, que gane el mejor. Yo ya te enseñé bien cómo va a hacer las cosas. La tirada es con la mano bien derechita. Practícalo. Confío en ti. Sé que vamos a echarle ganas. Estoy contento. Más que nada gane o pierde. Estoy participando contigo. Y estoy orgulloso de eso. Vamos a echarle mucha gana. Venga, tío Betito. Bueno, pero el gato es como siempre. Yo he sido el capitán de todos los equipos de aquí en Somos Cacahuate. Y como siempre digo, relajado, tranquilo. Nada de acelerarse. Porque estábamos vejez contra juventud, papi. Hay que echarle ganas nomás. Vamos. Vamos a ganar. ¿A quién le vas? León de viejo. Yo le voy con los veteranos. Los veteranos, veteranos. ¿A quién le vas? O a los sin nombre. ¿A quién le vas? El Mol. ¿A quién le va usted? Mol y el gato. A los sin nombre, venga. CJ. A mi padre y a mi carnal. A los leones viejos, venga. Los metrillo. Superbrothers. Corazón está con ellos. Viejos leones. Viejos leones. Pues bueno, amigos. Ya vieron que tienen más apoyo los leones viejos que los sin nombre. Pero todo puede pasar en esta competencia. Puede que den sorpresa a los jóvenes o los viejitos. Bueno, amigos. Está el Huichín Chaquetín. Concentrado. Con el primer tiro de los leones viejos. Ah, qué buena. Ha iniciado Huichín con todo, eh. Venga, venga, venga. León viejo. Los leones viejos empezamos muy bien. Fijando el objetivo. Viene. Tira el Huichín Chaquetín. Tira. Ya la ha visto. Ahora viene. Tío Besito. La experiencia. Solo en medio. Tú concentrado. Confía en ti. Venga. Venga, venga. Usted puede, tío. Venga. Venga, tío. Gira, tío. Buena. Está bien, tío. No pasa nada, tío. Venga, venga. Usted puede. No dejes que los osteoporores te intimiden. Tú puedes. Te quiero. Vamos al médico de volada. Tú está tranquilo, venga. Usted puede, tío. Usted tiene público. El público da con usted, tío. Venga. Gira. Ahí está. Venga, venga, venga. Venga, venga. A huevo. Le toca el turno al equipo sin nombre. Estoy bien nervioso. Estoy bien acelerado mi corazón. Si tú eres el maestro, mol. Se prepara. Venga. Tira. 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 Mol. Tú lo has dicho, hijo. Concentrado, mol. Tu segundo tiro. Mol. Puede que esto sea una chusa. Mil. 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 Debes. Vamos a ver si Gato Bloks puede. Aliviar al equipo ya que Mil hizo. Tiro. Venga, Iker. Concentrado, viene Iker. Va a tirar. Miren amigos. Oh. Muy buena Iker. Viendo el objetivo. Yker va a tirar. No. Se fue para otro lado. Amigos pueden ver la tabla, el equipo de Wichin Chaquetín van 8 y 7 y el equipo de los sin nombres van 1 y 9 Viene Wichin con segundo tiro, vamos a ver, concentrado, miren, viendo el objetivo otra vez Wichin tira Venga, que buen tiro, eso Esa es tuya Wichin, venga tu puedes, ya tienes el apoyo, el apoyo está con los leones viejos Tira Wichin, eso es buena, eso es buena, buena wey Va tío Betito, eres el mejor, tío Betillo, agarrando vuelo tío Betillo, miren, 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 qué buena, qué buena tío Tomando la bola tío Betito, otra vez, Wichin, consulrando a su papá, miren, va a ser tío Betito No mames, qué buena El maestro, el sensei, mil Tiene el apoyo de todos osadores Mil, 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 mil Tiene mil onzo Mil Venga, 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 venga Otra vez Mil, mil, mil Se concentra a mil Tira Noma No mames Él se quedó ondo tirado свое de la máquina, hay un bolo tiradadomiren Venga Ical, que tienes un bolo tirado Vamos a ver qué pedo Venga Ical, tira Venga Falta otro tiro, amigo Venga Ical, concentrado Tira, va a tirar A ver Se abrió mucho y fuera Amigos, amigos Aquí están las puntuaciones En dos rondas El equipo del buchín chaquitín Llega a 32 puntos Y el legato vlogs Llega nada más y nada menos que 17 Los chavos van a empezar a tirar A tirar Y en la última ronda Vamos a mostrarles cómo van Esto se está poniendo muy cardíaco Me emociona mucho Al ver jugar a los compas El boliche que está muy chido Está muy chingón Y en un reto más Le mostramos cómo van Amigos, se los he dicho desde el principio Claro que sí La experiencia es lo primordial Y hoy tenemos a los leones viejos Ahí preparados Contra la juventud El futuro de los jóvenes Veamos qué resulta de este final Con los leones viejos Ya es lo último Imposible alcanzar el récord El nuegado Jugó muy bien La cuestión aquí es que nos divertimos La neta Y participamos Hicimos un buen papel Orgulloso de ti también Vamos a echarle muchas ganas En nuestro último tiro Vamos Venga guicho, venga Bueno gato, espero que tengas confianza A mí ya dice que al inicio Venía yo de la vega Es que estaba yo nervioso Pero mira, ahorita los remonté a todos Vas ganando tío Ahorita mira Hay que hacer todo Concentrados Venga, venga Sin nombre Con todo Los leones viejos Dándose las manos Ahí Apoyándose Con todo el positivismo Huichín Concentrado Se prepara Con odio Venga ¿Se prepara Huichín? Venga No venga No 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 Le resultó la técnica Con odio El Huichín Chaquetín Otra oportunidad Huichín Con eso puede remontar Al buen mole En puntos Viene Huichín Le da otra oportunidad Se prepara Tira Huichín Otra vez La técnica De odio Con su último tiro Para ver cuántos puntos Puede sumar El equipo de los leones Viejos Viene Huichín Concentrado Tira Amigos Venga Eso es todo Huichín Bien jugado Bien jugado Viene Tio Betito Con el último tiro Demuestra al público Que usted es bueno Para el boliche Tiro Concentrado Tio Betito Esa es la técnica Miren El columpio El columpio La técnica del columpio Se fue afuera Último tiro Vamos a ver Lo último Se dispara Aplicar la técnica Del columpio Columpeando el brazo Tio Betito Tira Venga 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 Se fue afuera Bien hecho A continuación Amigos El último tiro Del equipo Del Mil Ya agarró Practical Mil Viene Miren Sin pensarlo tanto Mil Tira Miren Mil Se aventó Casi todos los bolos Agarrando Practical Al último Calentó tu brazo Y pues ya Se prepara Mil Mil No lo piensa mucho Miren Nada más de cerca Miren Se los tiró Se los tiró Se dio un bonus Igual que el bicho Venga amor Venga mi Tú puedes Una chusa Y nos alcanzan El equipo De los sin nombres Puede alcanzar Al equipo Del mega Dincha Que ti Ni al chino Vamos a ver Si el sensei gato Se concentra Y saca el chakra Y vamos a ver En el tiro Puede Todo puede pasar Amigos Miren Oh Uno Cayó Cayó Amigos Están a punto De alcanzar Al mega 203 puntos Todo puede pasar En esto Amigos Le dieron un bonus Doble al gato Todo puede pasar Quino está nervioso Gato se prepara Tira Tiene gato A punto de alcanzar Al equipo Del mega Con 2 19 El gato Ha sido el equipo Que más Se acercó Pero Desafortunadamente Amigos Está también descalificado De jugar sin equipo El mega Sigue en la tabla Como primer lugar Y el último equipo Que puede hacer la diferencia Se dejamos al mano De Falcone El equipo Tío Parkinson Team Parkinson Bueno amigos Vámonos con la última ronda En sus manos Dejamos que ustedes Puedan romper el record De 219 puntos Si hacen 2.20 Prácticamente Ustedes son los campeones Del canal Tío Parkinson Tío Parkinson Venga Vamos Nuestro poder está en este Concentración No somos tontos No somos débiles Somos los más pendejos Pero no los débiles Así que vamos a comenzar Chaman concentrado El más antaño Del club Reto Horcay El pionero Tirando amigos Jugando Uuuu El último ríe mejor Se concentra Falcone Y miren la técnica De Chaman Tira Se los tira Se concentra Kevin Viendo el objetivo Tira Se va afuera Se va afuera El único que agarra Bastante vuelos En carrera Tira Venga Venga Buena Podemos ganar Podemos ganar Es un excelente juego En el inicio Con todo Me está haciendo un poco de mal La tocineta Changoleón tira Miren Changoleón Buena este es el ultimo tiro el ultimo tiro amigos no sabemos si vamos a ganar asi que en este momento que gane el mejor se prepara chamán concentrado vamos a ver si saca la chusa chamán mira amigos chusa concentra otra vez panceta se lo va a tirar efectivamente tiró una nada mas viene una dos vamos a ver cero mira chama a Kevin que bueno que no nos tocó juntos hoy veo un viejo el mejor la puntuación del equipo de los parkinson es 156 bueno amigos hemos llegado a la conclusión de este video definitivamente no hay duda quienes son los campeones hoy del canal y es el mega ninja alguien que te quitó la maldición lleva un campeonato y quien no se quita la maldición y necesita una rameada en serio es el tío gordito pero igual un aplauso amigos a continuación les dejo la tabla como va actualizada y nos vemos en el próximo video amigos así que no se olviden de compartir, suscribirse y activar la campanita para que le lleguen las notificaciones a tiempo luego que estemos viviendo aquí en Somos Cacahuate eso es todo amigos yo soy WINGWICHO y hasta el próximo video amigos adiós 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 adiós